Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Bueno, pues si estás aquí no es por casualidad. Seguro que puede haber algún mensaje que te pueda ayudar a tomar alguna decisión. Bueno, comenzamos con economía y trabajo. Después seguimos con tema sentimental. Tema trabajo. Aquí te dicen que luches por tus intereses, ¿no? Que luches por lo que es justo para ti. Va a haber alguna resolución judicial también que te va a favorecer, que la estás esperando, ¿vale? No te rindas, no te rindas. Lucha por eso que es tuyo, porque todo va a salir favorable hacia ti. Te hablan y te dicen que te dediques a lo que te gusta, que hagas las cosas que te gustan y que las hagas con buena disposición también. Estás en un momento, en una situación que te hablan de que esta situación ha concluido, que termina. Que ahora tienes por delante nuevas oportunidades que te van a aportar mucha felicidad. Estás dejando atrás un pasado, ¿eh? Vas a empezar a ser libre. Toma decisiones valientes para modificar esta situación actual que estás viviendo. Porque puede que en estos momentos tengas dificultad para ver con claridad, ¿vale? Pide a tus ángeles que te ayuden a entrar en claridad, ¿de acuerdo? Muchos vais a tener como un desarrollo espiritual bastante importante. Muchas respuestas que ahora necesitas y te estás pidiendo respuestas, las vas a obtener a través de la meditación. Te vas a encontrar, algunos vais a encontrar, delante de un nuevo reto, se te va a presentar nuevos retos. Pero, posees las cualidades necesarias, los talentos, la experiencia, posees todo para triunfar. Te hablan que revises minuciosamente esos contratos, esos documentos de estas nuevas oportunidades, de estos nuevos retos que se te van a presentar. Es que hay nuevas oportunidades, vas a tener ocasión de hacer cosas extraordinarias y te van a asombrar, te van a asombrar. Muchos vais a empezar algún tema de estudios o vais a hacer una nueva formación, pero vais a tener ayuda, ¿eh? Vais a obtener como una beca, una ayuda para iniciar esos estudios, esas formaciones, ¿vale? Para los que no tenéis trabajo, va a haber una llamada, va a haber una comunicación de un comenzar nuevo. Hay una comunicación importante que te llega, ¿eh? Vienen resultados repentinos e inmediatos, ¿de acuerdo? Así que en el tema laboral está todo bastante bien aspectado. Continuamos. Vamos a ver tema sentimental para las personas que estáis en una relación de pareja, ¿de acuerdo? A ver, ahora mismo algunos estáis con una persona que esta persona es como que no da la cara realmente como es. Se muestra de otra manera y por detrás es de otra, o sea, tiene doble cara. Es como que si tuviese una máscara contigo y realmente no se muestra como es. Más que nada porque también habla y dice cosas que no debería decir. Esto tiende a cambiar porque tú vas a proponer una comunicación, vas a proponer, o sea, hablar con mucha claridad, ¿eh? Con mucha claridad de algunas cosas que has observado que tienes dudas, que no las ves claras, que no las tienes muy claras, vamos. Porque a lo mejor ha dicho una cosa, ha comentado una cosa y ha hecho todo lo contrario, ¿vale? Algo importante es que hay amor por parte de los dos, ¿vale? Esto es muy importante. Bastante importante diría yo, ¿de acuerdo? Tampoco escuches mucho lo que te vengan a contar otras personas. Es como que hay comentarios, hay cosas que se hablan que no son como muy real. De personas que están alrededor de vuestra relación. Pueden ser familiares, personas cercanas, amistades. Entonces, no pares a escuchar este tipo de situación. Sobre todo estas personas que, bueno, pueden estar diciendo cosas que no son realmente como son. Mejorará bastante lo que es la economía dentro del hogar, dentro de la familia, dentro de la pareja, ¿vale? Y sobre todo va a haber esos cambios porque tú vas a proponer esos cambios. Porque vas a poner las cosas en claro, más que nada. Porque vas a iniciar esa comunicación. En el momento que inicies esa comunicación, es como que todo va a empezar a rodar y a ir sobre ruedas. ¿De acuerdo? Pero hay que parar un poco también los pies a las personas que están un poco entrometiéndose en la relación. Y hablando cosas que ni saben, ni conocen, ni deben de hablar. Bueno, continuamos. Para las personas que ahora mismo no tenéis una relación de pareja. Nuevas comunicaciones. Nuevas comunicaciones en marcha. A ver, puede que ya algunos, esto es algo general, hay que recordarlo porque a muchas personas se os olvida. Esto no puede encajarle a todo el mundo, ¿vale? No puede resonar a todo el mundo. Cada persona vive una problemática de vida completamente diferente. Cada persona tiene su situación particular. A ver, como te he dicho, te vas a empezar a comunicar o te estás comunicando con alguien, ¿vale? Te estás comunicando con alguien que a ti te está atrayendo muchísimo, te está gustando muchísimo, su forma de hablar, su forma de decirte las cosas, su forma de tratarte. Esto es una gran mentira, ¿vale? Esto es una gran mentira. Esta persona es bastante, bastante falsa. Sobre todo las personas que os estáis comunicando vía internet. Mucho cuidado con este tipo de comunicaciones porque están ocurriendo muchísimos engaños a través de la red. Engaños a nivel de pedir dinero. Esta es una comunicación bastante, bastante falsa. Tú, no tardando mucho, no tardando mucho, vas a darte cuenta, vas a empezar a tener muchas dudas, muchísimas dudas, porque es como que te va a servir como vivir un sueño muy bonito. Entonces, va a estar, bueno, te va a estar diciendo cosas maravillosas. Pero esta persona es una mentira, es un perfil falso, ¿eh? Un perfil falso para los que os comunicáis por internet. Es un perfil falso y todo es aire, humo, humo, ¿vale? Tú encontrarás una persona, pero a través de tu círculo cercano de amistad, ¿eh? A través de alguien que conoces de hace mucho tiempo. Que lo ves como un amigo, lo ves como una amiga. Esa persona que siempre está ahí para todas las cosas, ¿eh? Pues ese es el amor que te va a llegar a través de alguien que ya conoces, ¿eh? Que no has tenido nunca nada con esa persona, no es ningún es ni nada de eso. Pero sí que es una persona que tú conoces de hace tiempo y que siempre está ahí, pero nunca la has visto como una persona de la cual tú te puedas enamorar, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. No te olvides suscribirte. Bendiciones y te dejo toda mi paz.